Dos buques, dos países, una misión. Explorar la Antártica. Así podría resumirse la aventura que vivieron el BAP Carrasco de Perú y el ROW 4 General Artigas de Uruguay, quienes regresaron a Punta Arenas después de un mes de trabajo científico y logístico en la Antártica. El buque peruano, que participó en la trigésima campaña científica Antart 2024, navegó por el Estrecho de Brunsfield, la Bahía Almirantazgo y la Isla Elefante, recolectando datos y muestras para el estudio del ecosistema antártico. Por otro lado, el buque uruguayo llevó a bordo un grupo de investigadores y materiales para la base Artigas, en donde se llevan a cabo proyectos de biología, geología y meteorología. Ambos buques hicieron escala en Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile, para abastecerse de combustible, alimentos y equipos antes de volver a sus respectivos países. Así culminó una expedición que demostró el compromiso de Chile, Uruguay y Perú con la ciencia y la cooperación internacional en la Antártica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!